Con su permiso, señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. La iniciativa que hoy me permito someter a su amable consideración, propone la ley que crea la Agencia Mexicana del Servicio de Sanidad y No Cuidad, Calidad Agrícola, Pecuaria, Agroforestal, Pesquera y Acuícola, como una institución que por mandato legal robustezca la política pública al dar articulación a los distintos instrumentos regulatorios que norman la acción gubernamental, instituciones cuya misión esté dirigida a procurar el debido cumplimiento de las políticas públicas en esta materia. El organismo respectivo deberá contar, entre otras atribuciones, con la capacidad técnica y normativa necesaria, además de la independencia que le permitan emitir regulaciones y vigilar la aplicación de las mismas, de manera tal que se protejan los sistemas de producción, de salud humana, de medio ambiente y de la producción sustentable. En segundo término, incrementando la oferta a las empresas certificadas y procurando el cumplimiento de la normatividad en la materia, al ser una institución independiente y autónoma, por cuyo hecho será garante de asignar responsabilidades específicas y responsable de aplicar mecanismos de control y medición del desempeño. Al amparo de un ordenamiento legal, la agencia estará en condiciones de garantizar su reglamentación, su operación con sustento científico, protegiendo la salud de la población, gracias al establecimiento de atribuciones y responsabilidades por parte de aquellas instituciones responsables de proteger precisamente a los consumidores. Y en razón de estos motivos, solicito de su amable apoyo a la presente propuesta. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputados y diputadas federales.